¿Qué es la Conferencia Episcopal? ¿Qué es la Conferencia Episcopal? El problema se soluciona solamente con el diálogo. ¿La cercanía de la Iglesia con la víctima de esta crisis? Siempre hemos estado, el pueblo, nosotros como Iglesia, siempre estamos cercanos. Ya miramos hoy cómo se está pensando en los precios de libertad en este mes, porque la Santísima Virgen de la Merced es patrona de los precios de libertad. Y creo que eso siempre ha sido una cercanía, creo que ha caracterizado a la Iglesia. Y el Papa Francisco nos está diciendo que siempre la misión de la Iglesia es estar cerca de los humildes y los sensivos. Y ahí estaremos haciendo nuestro corazón. Creo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, sobre todo como Iglesia somos producto del amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesús que desde la cruz derramó su sangre para que todos tuviéramos vida y vida en abundancia. Creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para desterrar todas aquellas situaciones que nos separan. Ya hace poco leíamos cómo Cristo ha venido a romper los muros del odio. Y creo que eso tenemos que cultivarlo de verdad entre nosotros. Creo que tenemos que desarraigar todo, porque todo desaparece, decía hoy la lectura. Lo único que queda es la caridad, lo único que queda es el amor. ¡Suscríbete al canal!